Jóvenes de hoy, presenta Valientes Obra original de Miguel Alejandro Bravo Con la asesoría de Lidice Balmero Ríos Y la dirección de Marlene Güella Sé valiente que yo estoy aquí Valientes Feliz, 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 feliz Sí, viene alguien ¿Qué hacemos? Estate tranquila, Mari ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué volá? ¿Cómo va la noche? ¿Tiene frío? Porque hay bastante calor Ahora más cerca El rostro de la persona se deja ver No, 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 no Por casualidad tú nos estás siguiendo ¿Qué tú quieres conmigo? Yo no le tengo miedo a esa mujer, abuela Pero ella no tiene por qué caerme atrás de noche Ay, pero yo sí le tengo pánico, Mari Mira que una mujer despechada es muy peligrosa Ella ha hecho suficiente daño Ya está bueno Que se meta en su vida y dejen paz a los demás Oye, la tipa se puso fula, fulísima Pero Mari se comportó como toda una mujercita Casi se le revela lo que yo la aguanté Ay, Dios mío, no lo creo Eso no lo hagas, Mari Elena Ni se te ocurra iniciar una discusión Por muy breve que sea con esa mujer Tú sabes de lo que ella es capaz Abuela, la pelúa ha provocado mucho dolor a esta familia ¿No crees que deba pagar? Ya está pagando, Mari Por todo lo que ha hecho No está pagando nada Sigue campante, caminando por las calles de la boca Sabrá Dios si destruyendo otra familia ¿Pero cuál es el misterio, caballero? ¿Qué tanto le hizo la tipa a ustedes? Mira, Dayan, mejor ni te contamos Porque lo que hizo esa mujer no tiene nombre Se pasó tres cuadras, no Diez cuadras y no se cansó La pelúa ha sido la causante de la división de mi familia Por su culpa, mis padres se fueron de este país Oye, despejen la variable que no la sigo Lo que pasa es que Mari oculta tanto la verdad Que después la inventa Lisandra, por lo que más tú quieras No provoques a tu hermana No, abuela Es solo para refrescarle la memoria Déjala que hable Quizás eso le sirva para darse cuenta De por qué sus padres se fueron de aquí Mami y papi se fueron por tu culpa Mami y papi se fueron porque no soportaron la mentira Y se dieron otra oportunidad, Lisandra ¿Qué oportunidad de qué? Si tú no hubieras metido la cuchareta Si no te hubieras ido de lengua Ahora mismo, estuvieran durmiendo con nosotras ¿Durmiendo con nosotras? Sufriendo con nosotras dirás tú Papi no hubiese aguantado ni un día más mirándonos las caras Papi es un hombre fuerte Y mami también Hubieran superado esa mala racha Esa mala racha Como dices tú, Lisandra Se llama traición Y es muy difícil curarla Mira, la única que traicionó fuiste tú A ver, ¿por qué tuviste que hablar? ¿Por qué contaste lo que viste? Porque ante todo soy mujer Mi madre no merecía que la durmiera Ay, Dios mío Si así dormida éramos felices todos Chica, ven acá Tú parece que estás más de parte de la pelúa Que de tu propia madre Mira, mi madre es lo más grande que tengo Pero por tu culpa se fue de aquí Mi padre le pegó los tarros con la pelúa ¿Qué tú querías que hiciera? ¿Que me callara como todo el mundo? Claro Todo el mundo quería la familia perfecta Nadie quería echar a perder un matrimonio de 20 años Se largaron de aquí para darse una nueva oportunidad Y no pasar más vergüenza Basta ya Que en esta noche se ha hablado de más en esta casa Déjala que reviente, abuela Cállate la boca, Lissandra María Cállate la boca Qué nochecita la de anoche Oye, ¿verdad que yo no quería ni doser para ni molestar? Siento mucho lo que pasó anoche, Mari Por eso me fui de aquí Por Lissandra Oye, pero esta familia tiene historia fuerte Mari Mari, ¿por qué no escribes una serie para el vidrio? Pero Dayán, no es el momento en el lugar, chico Un día de estos guardo esas memorias en papel Las guardo, sí, pero para quemarlas después Pero ya, no hablen más de mí ¿Qué vamos a hacer en Trinidad hoy? No sé ustedes, pero quiero ir al Palenque Hoy estrena la leyenda Ford Eh, te cuadran los mulatos, Alejandrina Mira, ten cuidado y no pases un mal rato Tú no tienes pa' eso Deja, Alejandra, Dayán Que ella es una niña muy correcta Además, tiene novio ¿Yo? Usted misma Estás muerta con el médico y te hacen la dura ¿Quién te dijo eso, Mari? Jesús no es mi novio Pero te tiene loquita el mulatón ¿Por qué te refieres a él por su color de piel? Ahí, Ale, porque lo caracteriza Aunque tiene otros atributos que lo hacen súper volado Está buenísimo Ven acá, chica ¿El jevo es de Ale o es de la Mari? Oye, definan esto que no quiero tríos Bueno, mío no es Mucho menos mío No estoy con los novios de mis amigas Qué pesada eres Jugando contigo, mi amor Abran la puerta que estoy friendo, croquetas Abre, Michael Hijo mío Tengo buenas noticias Buenos días, papi ¿Y eso tan temprano por aquí? Vine a ver a mi hijo preferido Ay, chico El único que tiene Bueno, mejor no lo quiero Ven, entra Que estamos desayunando Mucho mejor Que estoy partido del hambre ¿Cómo está, Manolo? Aquí, mija, en la luchita Bueno, ¿y cómo van esas vacaciones? Llenas de situaciones peculiares, Manolo ¿Qué pasa? Me avisan que pongo como un zapato al que se meta con ustedes Nada, Manolillo Todo está en talla Venga, desayune con nosotros Que tiene una cara de hambre Oye, fiera Cómo tú conoces a este viejo Oye, papi ¿Y cuál es la buena noticia? Ah, muchachos Y para eso venía Mira lo que tengo aquí ¿Y ese sobre, papi? Tú no querías un short que estaban vendiendo Y te gustaba mucho Sí Pues aquí tienes los 125 pesos Cinco dólares No, papi, qué bien Después se queja el chama Y se lo ponen todo en la mano No, gracias, papi Ahora sí me salvaste Este dinero es para comprarme un short Que vende Lisandra Lo barato sale caro Cuídate de Lisandra y sus mercancías Es un short de mezclilla Bastante sencillo No es nada del otro mundo Ahora mismo voy a verla ¿Vas a levantar a la leona? El negocio es el negocio Qué bueno es Michael ¿Verdad, Manolo? Sí, sí Muy buen muchacho Lo que un poquito caprichoso He tenido que hacer de tripas corazón Para conseguir ese dinero Él te lo agradece, Manolo Bueno Por lo menos la plata es para una buena causa Oye, dale pinta a Michael ¿Qué le hace falta? Su hijo tiene que tirarse buenas pechas, Manolo Bueno, yo más no puedo jodarle, Dayán Ustedes cogen una lucha con la ropa Que si la camisa está estrujada Que si el perfume se está acabando Miren En mi tiempo todos andábamos iguales Con los mismos zapatos Con los mismos pantalones Y éramos felices Ay, cómo han cambiado los tiempos, Manolo, ¿eh? Así mismo es, Carmen El tiempo lo tienen que hacer ustedes, muchachos Aprovechen las oportunidades Y no miren si aquel viste bien O si aquella no tiene dinero Para hacerse la queratina famosa esa No, Manolo Nosotros no estamos para eso El que puede, puede Y el que no, que se relaje Niños, recuerden Que lo importante de la vida Es querernos como somos Y querer a los demás Por sobre todas las cosas Carmen ¿Usted cree que debemos querer a las personas Aunque nos hagan daño? Claro, mi niña Si es que no vale la pena el rencor Gracias, Carmen ¿Por qué, Alejandra? Yo me entiendo Voy al cuarto un momento ¿Para qué tú me lo has levantado, Michael? No te lo vas a creer, chica ¿Qué cosa, Ben? ¿Ya te puedo comprar el chor? Uy, ¿qué estrella se va a caer? ¿A quién asaltaste, niño? A nadie, chica Mi papá me ha conseguido el dinero Perfecto Entonces, es todo tuyo Ay, Dios mío, qué bueno Poco a poco voy a ir saliendo de este paguete Hace poco, ¿verdad, Melo, Lisandra? Ay, de qué bello Tú me ayudas Yo te ayudo Para lo que te haga falta ¿Cuántas conmigo? Por supuesto Oye, y siento lo de la bronca anoche Tu hermana se puso fuerte contigo Ella vive en su mundo de fantasía, Michael Está en el aire Y sin paracaídas Cuando caiga y se desbarate Ella va a saber todo lo que ha hecho No, chica Es que no me gusta ver a dos hermanas Con tantas diferencias Nadie la mandó a hacer chivata Calladita Se veía de lo más bonita ¿Y tú, mi vida? Como te pongas Todavía es bonita Oye, que me encanta Ey, suave, Michael ¿Tú me estás enamorando? Bueno Eso intento Pero me gustas mucho Hola, Junior Dime, Alejandra Es que te extraño mucho ¿Y? Me gustaría volver a verte, Junior Nadie te mandó a ser tan melosa No me hables así, por favor Yo te quiero mucho Mira, mira, mira No me llames más, Alejandra No me entendiste Estoy con otra Por cierto Mejor que tú No me moleste ¿Quién me habrá mandado a llamarlo? ¿Cómo lo olvido? Hola, Jesús Necesito verte Actuaron como Lisandra Gladys María Pina Dayan Alien Fernández En sustitución de Arturo García Mari Claudia Patricia Caballero Carmen Misleni Sánchez Michael Félix García Manolo Manolo Ramos Diseño sonoro Elisabel Gómez Grabaciones Olguita Hidalgo Efectos de estudio Yosday García Narrándoles Miguel Alejandro Bravo Quien les invita a escuchar El próximo capítulo de Valientes Sabes bien Cuando me voy Sabes cuando No me acepto Sientes cuando Ya no soy Cuando pongo el resto No me importa Coin No me importa No me importa rpm No me importa Desde el primer capítulo de 서